Muy fuertes las acusaciones de unos y otros en el caso de Michoacán, lo vimos hoy aquí. Por el bien de Michoacán, por el bien de México, ojalá se documente a fondo el caso y se aclare quién hizo qué y quién no. Son acusaciones muy fuertes, muy graves, que no pueden quedar en mera palabrería. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Gracias, buenas noches.